Música Déjame presentarte a una caricatura especial Que se escapó en su serie viajando hasta el mundo real Tus ojos van a asustarte, no vayas al centro comercial Si no quieres que te atrape y te devore cartunca Quizás un gato triste, que cambia de cara ocultando el dolor Un gatito tan triste, que cambió el amor por mucho terror Tú déjame aconsejarte, si aún estás aquí es que no lo haces muy bien Huye rápido o el mundo girará El mundo gira y gira y creo que un gato está más cerca cada vez Y gira y gira y me muevo escapando de su red Y gira y gira y la mala suerte que me dé Ya me marcó, hoy moriré Parece que se ha hecho más grande Tenía dos ojos y ahora tiene como seis Y con esos dientes viene a destrozarme ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No logro creer Me lleva una máscara y la voluntad puede transformar En realidad eres un perro y cubre siempre su identidad Puede alargar cuello y brazos es un ser tan peligroso y demencial Y hasta tus sueños, pesadillas, tornará Yo te lo ruego deja de asustarme Con Siren Head yo ya tuve bastante Amigo Trevor, ten algo de compasión Aunque en realidad me encanta el terror El mundo gira y gira y creo que un gato está más cerca cada vez Y gira y gira y me muevo escapando de su red Y gira y gira y la mala suerte que me dé Ya me marco Voy morir El último tomatizó, se suena un dolor Canté un cat es una pesadilla Me asustó, me agarró, me lanzó, me disateó Todos mis huesos hicieron papilla Cambió de cara tantas veces que ya no sé qué tenerle Este dato se llevó mi alma Hoy la secuestró Y no era tan malo, no No se escapó, me sonrió Pero foto tras foto, eh Su cara más siniestra me mostró Parecía amistosa al comenzar Pero se volvió tan fatal Tan fatal Y el mundo al fin giró Al son de Kakinkat El mundo gira y gira y Kakinkat Está más cerca cada vez Y gira y gira y me muevo escapando de su red Y gira y gira Y la mala suerte que me dé Ya me marco Voy morir Bueno, eso toma cuidado de nuestra vida Life 2 Gracias por ver el video.